Música Mucha felicidad, mucha emoción de estar aquí compartiendo este grato momento. Nuestras expectativas siempre lo va a ser seguir creciendo con el esfuerzo y la dedicación que damos todo el equipo de trabajo. Bueno, este premio internacional es dedicado a todo el equipo de trabajo que siempre está con nosotros. Gracias.